Creo que el debate amerita dos análisis. Por un lado, un análisis comunicacional y después un análisis político. Yo, como vengo del campo de la comunicación, porque soy docente de lenguas, creo que en ese campo Massa fue llamado a su juego. Creo que desde lo comunicacional Massa demostró ser un gran estratega, que tenía un formato muy bien estudiado, muy bien coachado, que consistía en que en ese primer segmento donde se hablaba de economía, que era supuestamente donde Milley era más fuerte, que no se hablara de economía. Entonces le marcó la agenda y Milley desde lo comunicacional no supo nunca salir de ahí, con ese por sí o por no. Uno mirándolo de afuera, que es mucho más fácil, podría haber seguido Milley por el lado de decir, Ministro Massa, por sí o por no, ¿usted avala o no avala el juicio a la Corte Suprema? Por sí o por no. ¿Usted considera a Cristina responsable del caso de corrupción más grande de la historia argentina? Por sí o por no. ¿Usted está dispuesto, por sí o por no, a pedirle la renuncia a los miembros de su lista y miembros del gobierno implicados en este caso de espionaje a jueces de la Corte y políticos? Por sí o por no, Ministro Massa, usted se hace cargo de, hace un año y medio, que es Ministro de Economía, de 150% de inflación, de los 21 millones de pobres, del dólar a 1100. Pero bueno, es una estrategia que Milley nunca supo salir. Pero yo creo que, por un momento parecía que Milley era el gobierno y más era la oposición. Era una interpelación sobre variables económicas. Pero yo creo que Milley mostró solidez cuando tiró datos, mejoró en la segunda parte, cuando tiró datos sobre educación. Y desde lo político, el análisis al que yo llego es que, evidentemente, las encuestas, tanto a nivel local, la misma reacción, no le están dando bien porque salió, como dicen, a buscar el partido. Salió a atacar. Y Milley es de un lado más conservador a defenderse. Y creo que la estrategia de Massa era sacarlo. Era sacarlo, mostrarlo como, bueno, como un loco, una persona emocionalmente inestable. De hecho, hasta lo chicaneó con cosas bastante ridículas, ¿no? Como decir, bueno, vos trabajaste en el sector privado, como que trabajar en el sector privado fuera un delito. O tu familia tiene propiedades en el exterior. Si la familia de Milley nunca fue funcionaria, ¿cuál es el delito? ¿Sí? Entonces, era buscar sacarlo, ¿no? Una estrategia comunicacional, ¿no? O sea, desde lo político, yo veo mucho miedo en Massa y, obviamente, a nivel local también, en la reacción en cadena de Lucía Corpaz y de Raúl Jalil, de salir a moverse. Dicen, hay que moverse acá porque, evidentemente, ellos manejan encuestas muy caras. Y a mí me da la impresión que hay mucho temor de que Milley en Catamarca puede ganar, yo creo que va a ganar, porque Milley va a otro segmento, ¿no? Y también desde lo político, si bien mucha gente puede decir, bueno, Massa demostró ser un encantador de serpientes, que eso es muy bueno en eso, toda esa arrogancia y esa altanería que demostró, yo creo que le juega en contra, especialmente para el votante que no es de Milley, el votante de Bullrich, el votante en blanco o el indeciso, que vio de un lado un tipo sincero, como Milley, que contestaba a lo que le preguntaban y que fue coherente con el discurso de Milley, fue Milley. También es importante resaltar que se vieron, lo bueno del debate, dos modelos del país totalmente diferentes, porque Massa le hablaba del Estado, el Estado, el Estado, bueno, conoces el Estado y Milley decía, bueno, es que yo no creo en el Estado o no en el tipo de Estado omnipresente al que vos apelás, ¿no? Entonces chocaban los modelos cuando le decía, no, porque vos tenés que definir con qué países y él decía, bueno, eso lo van a definir los privados, ¿no? O sea, Milley no es un experto en el Estado porque no cree en ese Estado gigantesco, habló, utilizó chicanas como hablar de Margaret Thatcher, yo soy profesor de inglés y enseño historia inglesa y puedo admirar a Margaret Thatcher y eso no significa que sea antipatria, o vos podés ser experto, te puede gustar, no sé, en filosofía Kant y que eso te hace anti-argentino, una locura, pero bueno, buscaba eso, chicanas y arquen, eso es muy bueno y yo creo que la gente mostró, la gente se va a dar cuenta de eso, de la sinceridad de Milley, un tipo que no miente, eso es muy importante. ¿Usted cree, haciendo referencia a la gente, que estos tipos de debates, la gente hace estos análisis comunicacionales, políticos, ¿cree que van a influir en el 19? No creo que la gente haga esos análisis comunicacionales tan profundos, pero yo creo que la impresión que dio es de un tipo arrogante, avasallador, chicaneador, sobrador y del otro lado, Milley, que supo mantener la compostura, y que fue coherente y como digo, diciendo la verdad, cuando le decía tal cosa, decía, bueno, vos sos admirador de Thatcher, bueno, soy admirador de todos los pensadores liberales o políticos, menciona Churchill, del Gol, etcétera, yo creo que la imagen de la gente, repito, que se lleva es de una persona arrogante, que no dio ninguna propuesta, se dedicó a chicanear y a hablar con falacias, a hablar de arancelar la universidad pública, la educación, en lo cual Milley le respondió inmediatamente, de qué universidad me hablás, de qué educación pública, cuando solo el 30% de quienes ingresan a la secundaria la terminan, y de qué universidad me hablás, y para llegar a la universidad primero tenés que llegar a la secundaria, y para llegar a la secundaria primero tenés que comer, ¿sí? Entonces, yo creo que Milley fue contundente en las respuestas de contragolpe, pero evidentemente el Maza salió a jugar el partido, a atacar, porque las encuestas, repito, no le están dando bien, ellos saben que pueden perder. Los medios nacionales dan cuenta de que Sergio Maza ha ganado el debate, lo dan por claro, en este sentido, ¿usted cree que esto puede llegar a incidir en el votante? La mayoría de los estudios, tanto en el país como en el extranjero, sobre el impacto que tienen los debates, dicen que es mínimo, habría que ver, también está, hace pocos días fue el debate de los candidatos a vicepresidente, y bueno, fue apabullante la paliza que le pegó Victoria Villarruel, que como abogada, y volvemos a ver ahí la diferencia que hay entre un experto comunicacional y alguien que viene de otro campo, como Rossi. La paliza que le dio Victoria Villarruel evidencia que porque Victoria sí fue a los puntos atacables del gobierno y hacer la conexión que es obvia, que Maza es el gobierno, el ministro de Economía de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y por más que ahora estén escondidos, sabemos que Maza es continuidad, Maza es kirchnerismo, Maza cree en ese modelo, y ha sido muy fiel a eso, ¿no? Después hablar del tema de Google, de las entrevistas de Milley, bueno, Milley estuvo lento ahí porque cualquiera le puede decir, bueno, googleemos las entrevistas de Maza cuando le decía voy a terminar con los ñoquis de la cámpora, cuando le hablaba de que Cristina era corrupta, o sea, cualquiera que haga, Maza no resiste un archivo, si hay una persona, un político que ha llevado el pragmatismo al extremo, es Maza, Maza no es ni de izquierda ni de derecha, Maza no tiene ideología, o sea que creo que ahí estuvo lento Milley porque evidentemente no es un experto comunicacional.